Hola a todos, estudiantes, profesores y amantes de la historia, bienvenidos a este tercer video en el que estamos hablando sobre la guerra del pacífico. Recuerden que este es el tercer episodio de una serie que hemos realizado de tres videos en los cuales hemos explicado los antecedentes y el desarrollo de la guerra del pacífico para llegar a este tercer video donde estamos hablando de las consecuencias. Si aún no has visto los videos anteriores, te los dejamos acá en este enlace y también puedes encontrarlos en la descripción para que puedas entender por completo lo que vamos a hablar el día de hoy. Si ya los viste, comencemos. Si pudiéramos clasificar en tres aspectos las consecuencias de la guerra del pacífico, serían las consecuencias territoriales, políticas y socioeconómicas. En 1883 se firmó el Tratado de Ancón, mediante el cual Chile extendió su dominio territorial para anexar el departamento peruano de Tarapacá. También en este tratado quedan bajo administración chilena los territorios de Tacna y Arica. Este tratado se iba a mantener en el tiempo sin ser modificado hasta 1929, cuando Chile devuelve el departamento de Tacna al Perú, mientras que Arica quedaría definitivamente bajo su jurisdicción. Por otra parte, en 1884, Chile y Bolivia comenzaron a realizar y acordar una tregua para establecer los límites que definirían sus territorios. El tratado sería firmado en 1904, y en virtud de este acuerdo, Chile quedaría en poder del litoral marítimo que había ocupado en 1879. Esto comprendía los territorios de la actual región de Antofagasta. Determinando así que Bolivia perdiera definitivamente su única salida del mar, pasando a ser un país mediterráneo. Por su parte, se involucra también a Argentina, repartiéndose con Chile la puna de Atacama, que en 1890 Bolivia había cedido a Argentina a cambio de la provincia de Tarija. En el año 1900, los territorios incorporados por Argentina pasaron a formar parte del territorio nacional de los Andes, que perduró hasta 1943. La derrota en la Guerra del Pacífico generó una inestabilidad en Perú y Bolivia. En el caso de Perú, estallaría una guerra civil que enfrentaría a dos caudillos militares muy importantes y reconocidos. Por un lado, Miguel Iglesias, y por el otro lado, Andrés Cáceres, quienes se acusaban mutuamente de la derrota de Perú en la Guerra del Pacífico. Por su parte, Bolivia se vio en la obligación de devolver los bienes que habían embargado a las empresas chilenas que estaban ocupando el territorio de Antofagasta. Chile se beneficiaría económicamente en gran manera al obtener estos territorios ricos en salitre, cobre, hierro, guano y otros minerales. Bolivia, por su parte, se vería perjudicada enormemente por su pérdida del litoral costero y la salida al Océano Pacífico. Perú no quedaría al margen de la crisis económica y padecería una severa crisis, debido al bloqueo marítimo que realizaría la Armada chilena sobre los territorios peruanos productores de salitre, guano y azúcar. También podemos encontrarnos con graves consecuencias demográficas que produjo la guerra, las cuales afectaron a ambos fondos. Chile perdería alrededor de 3.000 efectivos militares, mientras que entre Perú y Bolivia rondaban los 15.000. Toda la guerra, además, provocaría una constante migración de la población chilena a los territorios incorporados, cuya industria salitrera demandó una gran cantidad de mano de obra. Esto, por un lado, facilitaría la chilenización del espacio, pero al mismo tiempo propició el surgimiento de clases proletarizadas. Estas clases sentarían las bases de los movimientos sociales que se desarrollarían a finales del siglo XIX y durante el siglo XX, buscando la concientización social y la reivindicación de derechos sociales y culturales, que comúnmente eran vulnerados en este entonces. Estos movimientos serían la base de la denominada cuestión social presente durante las primeras tres décadas del siglo XX. Por otra parte, el Estado, dotado de enormes recursos provenientes del impuesto salitrero, comenzó un proceso de modernización del país, partiendo por la modernización de su infraestructura material y administrativa, lo que fue notorio en la ampliación de los respectivos ministerios y sus servicios. Junto con todo esto, además, se establecería una sostenida política de obras públicas, se invertiría en ferrocarriles, obras portuarias, y además se expandiría enormemente la educación pública, con la construcción de cientos de nuevos colegios y el incremento de las matrículas. El sector privado también se vio favorecido, pues se reactivó la agricultura al generarse un incremento del mercado interno, además de la reactivación de cientos de industrias y de las alicaídas economías urbanas. Por último, la guerra también produjo un impacto en la vida política, al fortalecer la alianza liberal-gobernante. Esta pudo implementar su agenda política, la que consideraba la democratización del sistema político y la laicización de las instituciones públicas, medidas que conseguiría gracias a la unidad desarrollada en torno al sentimiento nacional y patriótico de los chilenos, el cual imperaba en todos los sectores del país. Si te han gustado estos videos, por favor deja tu comentario, deja tu like, y recuerda suscribirte a nuestro canal si aún no lo estás. También puedes activar la campanita para que te lleguen notificaciones de cada video que estamos subiendo cada semana. Comenta si te gusta este tipo de videos o si prefieres las animaciones, y también si tienes curiosidad sobre algún tema en específico de la historia, puedes dejar tu comentario para que realicemos ese video. No te olvides, esto es SaleHistoria, y nos vemos en un próximo video.